Romántico, amor, I love you, DJ Mania, el cupido de las mezclas Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un infusible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Esto me pasó Y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto En qué camino Si no me das jamás tu mano para andar Cómo aceptar Cómo aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar No importa que todos se apongan Si nuestro cariño es sincero No importa la envidia y la ofensa Si sabes que siempre te quiero Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte es imposible Porque jamás te olvidaré Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte es imposible Une tu amor al mío Siempre estaremos juntos tú y yo Deja toda la duda Ven para darte mi corazón Decídete 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 por mí Decídete por mi corazón Decídete 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 Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero De por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Y vendaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Dominar tu miedo Conmigo supiste Cuando recibas Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y es eso de azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario El calendario te dirá El calendario te dirá el porqué El de mi dente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando Y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos días de orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer No se da ni cuenta que cuanto la miro Por no de la parme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla Que diera la vida para poseerla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta Una estrella tan lejos, tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño En lo conocido me siento su dueño Y tengo el día Te seguirá, te seguirá mi amor Hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento Te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás escaparme Y por donde tú vayas También estaré yo No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si aunque pase el tiempo Aún te sigo amando Que Dios me perdone Que Dios me perdone Si este amor tan grande No puedo evitarlo Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si este sentimiento Lo llaman pecado Que Dios me perdone No tengo la culpa De haberte encontrado Si al apagar la luz Me sigues recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale que te amo Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo Y a veces Te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento Como una ave herida Y si tú estás Muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero si así yo lo siento Te puedo hacer Tienes defectos Que a nadie Me perdonaría Y sin embargo Te quiero Y no sé por qué Eres un mal Mi amor Que me hace bien Jamás con nadie Como tú soñé Eres el mal Que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal Mi amor Que me hace bien Con quien yo siento Mucho más placer Por eso Y solo por eso Tal vez Te quiero Yo cantaba una canción A la luz de una mañana Era la que le gustaba Hace tiempo A mi amada Cuando yo la vi partir En aquella tarde gris Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos De amor Se me rompió Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos De amor Recuerdo que me decía No lo dudes Vida mía Que siempre estaré contigo Aunque muera Aunque muera en esta vida Ahora quedan los recuerdos De aquellos felices días Que juntos pasamos Que juntos pasamos Ay amor Nunca te podré olvidar Que juntos pasamos Ay amor Nunca te podré olvidar Háblame Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Y de lo que sientes Háblame de ti Y de tus silencios Háblame de ti Y de tus amantes Música Y hasta en toda noche Encantadora Sí Y te mueves segura Y de tu mirada Y de tu mirada Que llena Y el aire De energía Sí De tierna Y dura Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Y de lo que sientes Háblame de ti De tus silencios Háblame de ti De tus amantes Sí De tus amantes Y no te miras al espejo Por la mañana Porque tienes miedo Porque tu piel con el sol Ya no es de porcelana No Como en el pasado Es que solo vienes Un instinto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Y me estalla el cuerpo Háblame de ti Bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Señora solitaria Señora solitaria DJ maniar DJ maniar Yo te espero Despreciaste el amor Me humillaste sin pena Creíste que serías tú feliz Con él Me dejaste en dolor Una gran soledad Una vida sin fe Un amor que no fue Pues se rompió en pedazos Parece que no eres tú feliz Con él Que quieres otra vez Volver a mí Que lloras tu fracaso Es imposible Aunque jamás te pude odiar Ya no podré volver Ya no podré volver Lo nuestro siempre Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte O te la puedo quitar Amor de mujer Amor de mujer A veces fuego Y a veces hielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar Amor de mujer Cara y cruz de muchas filas Corazón de altos vuelos Y duras caídas No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás Jamás No te quiero perder jamás 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 No me digas adiós jamás 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 Enlazados parte a parte Todos como mar y areca Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple reloj Donde sea bajo es mucho más nuestro amor Prueba que sigamos juntos como hasta ahora, mi amor Dicen que el amor es ciego Que te pone a diario en peligro Y otros dicen que no existe Que es antiguo amarse entre dos Pero en realidad que saben No conocen nuestro amor Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo Donde sea bajo es mucho más nuestro amor Prueba que sigamos juntos como hasta ahora, mi amor A buscar al sol sin miedo Cariño